Seguimos con la cumbia, Viquete ¿Dónde está Viquete? A ver esta noche, una mano arriba Todo el mundo con las palmas Nos ponemos locos Gonzalo, súbale Y arriba, y arriba, y arriba ¡Estaraco! Yo sé, yo sé Recuerdo ese beso de tu boca Y en el auto cuando hacíamos cosas locas Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer Recuerdo el episodio en la sala ¡Lleva tu papá! Y en la playa no nos importaba nada Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer Yo sé que vos sabés Yo sé que vos sabés Quisiera volver a repetir una locura más Conmigo una locura más No nos veas, te vas a esperar ¡Vámonos señal! Quisiera volver a repetir una locura más Conmigo una locura más No nos veas, te vas a buscar Te quiero matar ¡De amor! Yo quisiera volverte a ver Aunque sea una última vez Yo quisiera volverte a ver Aunque sea una última vez Recuerdo ese beso de tu boca Y en el auto cuando hacíamos cosas locas Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer O recuerdo el episodio en la sala ¡Lleva tu papá! Y en la playa no nos importaba nada Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer Yo sé que vos sabés Yo sé que vos sabés Quisiera volver a repetir una locura más Conmigo una locura más No nos veas, te vas a buscar ¡Dame una señal! Quisiera volver a repetir una locura más Contmigo una locura más No nos veas, te vas a esperar Te quiero matar Te quiero matar ¡Dame una locura más Yo quisiera volverte a ver Aunque sea una última vez Yo quisiera volverte a ver Aunque sea una última vez Regálame una noche más Una más Y no jodemos más Regálame una noche más Una más Y no jodemos más ¡Amor!